Milagros Puma es una joven de 17 años de edad, quien quedó gravemente herida tras salvarle la vida a dos personas durante las fuertes lluvias que soportó la ciudad de Arequipa. A pesar de su corta edad, Milagros no dudó en arriesgar su propia vida para evitar que la aluvión cobre más víctimas. En instantes que ayudaba a otras personas, un pesado poste le cayó encima dejándola gravemente herida. Ella fue trasladada al Hospital Honorio Delgado y no cuenta con los recursos económicos para adquirir medicinas y necesita de una urgente operación a la cadera, pues corre el riesgo de perder la movilidad en las piernas. Milagros se recupera de una intervención a la cabeza, pues presentaba un grave hematoma. Con urgencias y mayormente lo que quiero es apoyo, dinero para juntar, porque de un momento al otro me van a decir ya la operación. Ahorita es lo que se está recuperando prácticamente, como ha escuchado usted, la hematoma que le acaban de sacar del cerebro, que ya le habían cosido, que le ha roto el poste y ahorita el doctor le ha curado. Me dice, mamá, no te asustes, está escuchando usted mismo, yo no miento. Entonces, eso es lo que quiero. Una pierna, un pie, el pie prácticamente izquierdo, está muerto, no lo siente. Me pellizcamos todo, no lo siente. Lo único que yo quisiera es que si Diosito me la presta, que le dé la vida a mi hija, me lo devuelva sana y salva, que no se quede inválida, porque para qué serviría. Pero yo tengo fe y Diosito me lo va a devolver a mi hija como era, porque es una chiquilla de 17 años. No es un mala, es bien caritativa mi hijita, bien trabajadora. Ella estaba trabajando para su ropita, para todo, porque no tenemos nosotros, las dos trabajamos. Wilfredo Pino fue el médico que atendió a Milagros tras el accidente. Ella llegó con politraumatismo, costillas fracturadas, golpes en el abdomen, así como una herida abierta en la cabeza y necesita de una urgente operación a la cadera y requiere reunir dinero para la intervención quirúrgica, para medicinas y para recibir rehabilitación física. Como una politraumatizada, por aplastamiento, en este caso por un poste que le había caído, tenía algunas lesiones en tórax, algunas costillas fracturadas, había que descartar las lesiones intradominales y las lesiones de pelvis. Finalmente, la paciente ha quedado con una lesión de una fractura acetabular, tiene una fractura de cadera que tiene que ser resuelta quirúrgicamente. También tiene un hematoma en la parte del retroperitoneo, significa no donde están los órganos del abdomen, sino en la parte, digamos, posterior, donde se acumula sangre. Por eso es que la paciente vino con una marcada anemia que ya ha sido solucionada con transfusiones de sangre. Al mismo tiempo tiene fracturas que no requieren mayor tratamiento, sino reposo de costillas. Y al mismo tiempo tenía una herida en cuero cabelludo, más o menos profunda, muy sangrante, que ha ocasionado también un moderado hematoma en la parte del cráneo. Aunque la vida de Milagros ya no está en riesgo, Josefina Córdoba, madre de la menor, pidió apoyo a la población. Milagros arriesgó su vida para salvarla de otros y ahora nos toca a los arequipeños ser solidarios con ella y apoyarla. Milagros está internada en la sala de cirugía mujeres, en el cuarto piso del Hospital Honorio Delgado. La mamacita ya ya, con todo, lágrima de corazón, como cualquier vecino, estamos hoy por ti, mañana por mí, a cualquiera nos puede suceder. Yo necesito de la población, porque para la recuperación va a necesitar, cuando lo saque de acá, tengo que comprarle su camita, tengo su colchón para que esté bien. Eso le pido yo a la población, cualquier ayuda, cualquier apoyo que me quieran dar, que me traigan acá. Una de las personas a quien Milagros le salvó la vida, habría perdido a dos de sus familiares en la avenida Venezuela. Esta persona, aún no identificada, fue la única quien acudió a apoyar a la joven.